Es una chica de la noche, solo te quiere si tienes coche Lo de presumir lo tiene grande, me mira frecuentemente y quiere comerme Su detrás negro asusta, su cuerpo tiene zoom, lo que a mi me gusta Mola no cabe duda, es otra especie de animal, con ganas de morderme Quiere que la toque, quiere que la toque, es una esclava de la noche Quiere que la toque, quiere que la toque, mujer pantera de mi loco Su cuerpo igual a matemáticas, chica guineana solo es única Vive como quiere, no la importa, es como el toque especial de mi música Guapa el culo y cara, tiene diferencias porque es caché vale cara Tiene don, te domina, ella me mata sin piedad cuando lleva minifalda Tiene material del bloque, ella tiene toque, nada especial que la provoque Tiene parachoques, la gusta que toque, me encanta cuando baila el temblete No importa si no es americana, con solo un Ferrari negro sobre las palabras Deja contenta mi cama, chica especial que consigue lo que quiere Baby yo quiero un favor, sé que sobrar te quiero No tienes tu rival, original no eres un fake Su detrás negro asusta, su cuerpo tiene zoom, lo que a mi me gusta Mola no cabe duda, es otra especie de animal, con ganas de morderme Quiere que la toque, quiere que la toque, es una esclava de la noche Quiere que la toque, quiere que la toque, mujer pantera de mi loco So sexy, no mercy, tú eres la que sigo como Delchy Young Kelly, mi peli, tengo claro que tú no eres para frikis Forgive me, oh baby, you know, welcome around town me So tell me, you and me, tu esqueleto no se esconde Todo lo que hace a mi me mola, mola, mucho diferente cuando baila, baila Te irás a las nubes y la tocas, tocas, muy flexible cuando baila la comba No limit, no limit, no hay nada que la resista No limit, no limit, no la para ninguna norma My direction, reputation, baby girl, tú eres mi invention Protection, mi infection, no sé pero tú eres mi temptation Su detrás negro asusta, su cuerpo tiene zoom, lo que a mi me gusta Mola, no cabe duda, es otra especie de animal, con ganas de morderme Quiere que la toque, quiere que la toque, es una esclava de la noche Quiere que la toque, quiere que la toque, mujer pantera de mi loco Casi crash, casi crash, Mr. Warrior Mr. Warrior Y un Mr. Warrior Peligrosa Es una chica peligrosa Chica de la noche Chica de la noche Jobless Del masque for life Iluminas Records Javi G Javi G Was out J Lyon Oh no 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 Young boy Mr. Warrior Boy Chica de la noche Hincón.